Combate Liz, esta vez te dieron un tortazo de alegría, de felicidad Ya lo necesitabas porque estuviste mucho tiempo triste, deprimida ¿Cómo te sientes ahora? Estoy muy feliz, no sé, me quedé sin palabras por un momento De ver que entró Pili, Checho, que entraste tú, en serio Muchísimas gracias por ese pastelazo Creo que fue un alivio, un peso que ya salió de mí Al sacarme ya esa camisa nominada, para mí fue lo mejor que me ha podido pasar Y en esta noche, logra la máxima votación Es Andreina ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Andreina, bravo, felicitaciones, fue la más votada. No tengo palabras porque te lo juro que yo sé que todo esto es gracias a Dios. Aquí me doy cuenta con los votos que ustedes sí me quieren y se los prometo que no es solo por el momento, yo me voy a esforzar todos estos días. ¡Y en este momento se salva Ecuador! ¡Y en este momento se salva! Me salvé cuando no creía que me podía salvar, pero en realidad estoy ahora con todo ese público naranja que me ha apoyado y sabe el esfuerzo que he hecho con el equipo. Que he competido, he hecho, he dado la última gota para el equipo y eso creo que dio fruto, fui más votado del equipo naranja y mira. ¡Y en este momento se salva! ¡Tres! ¡Tres! ¡Este ya se le da la cruz de la juventud! ¡Vamos a ver! Algo me decía que esté tranquila, algo me decía preocúpate, te lo juro que hablé con mi mamá y le dije que sea lo que Dios quiera. Y es grandioso ver que aún no compitiendo se dieron cuenta lo mucho que tengo por demostrar y dieron ese voto de confianza y créanme que no los voy a esforzar. ¡Ema y Fabián aquí en esta noche abandona combate! ¡Es... ¡Es... ¡Ema Guerrero! A la gente que me apoyó, pues muchas gracias por todo. Estoy muy contenta porque quizás lo que pasó es lo que yo ya estaba esperando por mi desempeño a la hora de jugar. Así que no puedo discutir que el público haya votado así porque cuando amas mucho una camiseta quieres lo mejor para tu equipo. Así que este fue el resultado y ahora sí espero que mi equipo todos los días gane. Porque si antes me molestaban a mí, no quiero ver que ahí molesten a nadie más. Pensé que la que se iba era yo. Por eso, en el momento en que Grace se salvó, me puse en un mar de lágrimas porque yo dije la próxima en irse era yo. Muchas veces la gente vota por ser tu favorita, por ser como eres, carismática. Tal vez Emma no se demostró una competencia, pero ella era muy carismática. Yo tal vez me demostré en competencia, pero yo casi carismática no lo soy. Como se dice, no soy mucho como que de hablar. Soy una mujer de pocas palabras. Pero si Dios me dio esta oportunidad, si el público me la dio, si me la dio de nuevo producción, créeme que voy a tratar de mejorar muchísimo para que el público vea de qué soy capaz.